Se nota que General Motors juega en casa y por eso quiere asombrar a todos los espectadores con este coupé de altas prestaciones presentado en California. Con un diseño más propio de una berlina de representación, el Elmirat es un coupé de lujo que supone la reinterpretación del típico modelo coupé premium. Mide 5,20 metros de largo y cuenta con cuatro plazas y un diseño exterior elegante que incluye líneas del Concept Ciel presentado en el año 2011. Su elegante exterior muestra una larga distancia entre ejes y sobre el capó están presentes dos aberturas que actúan como salidas de aire. Los faros son rasgados y vanguardistas, contrastando con la parrilla frontal de grandes dimensiones. La línea lateral cuenta con puertas de gran tamaño y llantas de 22 pulgadas. En la zaga destacan los faros con tecnología LED y los tubos de escape trasero rectangulares en posición vertical. En el interior llama la atención la elevada calidad de terminación artesana y los finos asientos que se están convirtiendo en toda una tendencia. El Elmiraz cuenta con un tacómetro analógico y un velocímetro transparente. Detrás de estos indicadores se encuentra una amplia pantalla de alta resolución en la que se proyecte información para el conductor y la cámara frontal del vehículo. Para mover este gigantesco coupé Cadillac elige el conocido y prestacional motor gasolina de 4,5 litros V8 con doble turbo que desarrolla una potencia de 500 caballos. No sabemos si Cadillac llevará al salón de Frankfurt este modelo, pero si finalmente se deja ver por la cita alemana, en cambio de rasante les traeremos más detalles de este coupé que da rienda suelta al diseño y al lujo en su máximo esplendor. Por favor que la atenciónена de los médicos, estén llegados a la calidad en el accidente para superar el tiempo, hasta que afuera se empezara con el